Recuerdo de aquellos tiempos Buscaba una compañera Amores que no se olvidan Recuerdos que llevo dentro Mujeres en el camino Propuestas que no entendieron Quisiera volver a verlas Para decirles que así las quiero Yo siempre quise ser bueno Con todas las que me amaron Tal vez por mi mala suerte Toditas me abandonaron Recuerdo de aquellos tiempos Cuando a todas les rogaba Propuestas que no entendieron Se fueron y no volvieron Mujeres en el camino Propuestas que no entendieron Quisiera volver a verlas Para decirles que así las quiero Mujeres en el camino Gracias.